Nosotros tratamos de participar de todos los programas, todo lo que sea beneficioso para el rosarino, bueno, lo vas a encontrar en los comercios de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario. ¿Hay alguna forma de identificarlos? Sí, desde ya tenemos cartelería, como ustedes verán, están todos los productos identificados. Nosotros tratamos de informar de la mejor manera para que no haya confusión y tener una variada oferta para todo el consumidor. ¿Cómo funciona el programa Precios Cuidados de la provincia de Santa Fe? Bueno, lo que vemos importante de este programa que es a 30 días, el compromiso está desde ya, de las empresas como del comercio. Nosotros estoqueamos por 30 días y la idea es que a los 30 días ya formalicemos nuevamente un nuevo programa con empresas o repetir lo que tenemos. La idea es ser más concreto y más específico porque sabemos que con esta escalada inflacionaria es muy difícil armar un programa a largo plazo. En esta oportunidad se anexó lo que es productos de limpieza y de aseo personal, que eso no lo teníamos en esencial. ¿Qué porcentaje de diferencia hay con respecto a un producto sin estar incluido en Precios Cuidados? Sí, tenemos una diferencia de 10% en algunos productos. Estamos traccionando para que los productos sean mejorados en cuestión de precio. Pero de igual manera nosotros queremos ser claros en esto, que la gente tiene que comparar, tiene que ver, tiene que exigir que el comerciante sea preciso con los carteles, con la cartelería, porque nosotros dentro de nuestra cámara también tenemos ofertas muy buenas que a veces traccionan hasta para abajo de acuerdo a estos programas de precios. ¿Precios esenciales, productos esenciales se están vendiendo? ¿Cómo está funcionando? Sí, está funcionando desde ya. Sabemos que la caída del consumo crece día a día y estos productos, al ser los más necesitados para aquellos que tienen los bolsillos flacos, es importante que nosotros accedemos a estos productos. ¿Hay alguna forma de identificar los supermercados de la cámara? Sí, desde ya hay una aplicación que la provincia facilitó y hay un mapeo donde realmente pueden ver cerca de su casa. Aproximadamente tenemos más de 60 autoservicios y supermercados de proximidad y la idea es que se vayan sumando día a día viendo la posibilidad de que los productos estén. Lo importante de esto es que las empresas se hagan responsables y que nos entreguen los productos. La empresa que no nos entreguen los productos desde ya que lo vamos a informar y lo reemplazaremos con otro.